El pastor con su temallo al desbuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la ferradera. Mamucitando sus tetas con su flautín de cariño y sol, seguido por sus ovejas como si fuera un exceso. El flautín del pastor. Oh, a la rea y canto así. Oh, a la rea y canto así. Subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Por su flautín va llamando una a una sus ovejas. Y les va comunicando sus goces y sus tristezas. Y el flautín del pastor. Oh, a la rea y canto así. 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 Oh, a la rea y canto así.